Buenas tardes, soy César Herbás de Basauri, Vizcaya y vengo a presentar una receta de triología del salmón salvaje de Alaska. De hecho, aquí tenemos un salmón, un salmón enorme, del cual hemos extraído uno de los lomos del cual vamos a hacer la receta. Vale, bueno, empezamos por el tartar, del cual hemos sacado la parte de la cola, la hemos traseado y le vamos a añadir un poco de cebolleta, una yema de huevo, un poco de pepinillo, unas alcaparras y un poquito de mostad. Todo ello lo mezclaremos bien, le añadiremos un chorrito de aceite de oliva, un poquito de limón y un poquito de naranja. Un poquito cítrico para darle ese toque de acidez. Chorrito de aceite de oliva, aceite de oliva virgen, oro líquido. Y lo dejaremos reposar durante 5 o 10 minutos, una vez cortado el aguacate. Lo mezclamos con un poquito de limón para que no se nos oxide. El aguacate es un producto que enseguida se pone negro con el limón, lo que hacemos es que no se nos oxide. Y sobre este aguacate vamos a montar las rosas del salmón marinado. Pero lo vamos a reservar un poquito para continuar con el taco de salmón. El taco de salmón que va a ir sobre unos guisantes lágrima que hemos confitado con una veluté que vamos a empezar a montar. Empezamos montando el taco de salmón con un poquito de guisante lágrima. Un taco de salmón que previamente hemos planchado. Marca bien aquí. Y el cual veremos la textura, el color que queda dentro, rosita, un rosa muy bonito. Lo montamos encima y sobre él montaremos las puntas de espárrago triguero. Sobre un aro metálico montamos un poquito de aguacate. En los laterales montamos una rosa por un lado, otra rosa por el otro lado, otra rosa por el otro lado. Y en el centro colocamos una rosa. Decoraremos. Decoraremos con unas flores comestibles, como no podía ser de otra forma. Y todo ello bañado con eneldo, que no podía ser de otra forma, porque es lo que le va al salmón salvaje de Alaska. Y este es el resultado de la triología del salmón salvaje de Alaska.